¡Suscríbete! Y en cuáles puertas vas a poder conseguir este Chromine, ¿ok? Entonces, papos, ¿en qué puertas galácticas se puede conseguir el Chromine cuando ya esté activo el evento? Claramente que si no está activo el evento no vas a conseguir absolutamente nada de Chromine. El Chromine se consigue en las puertas Kappa, Epsilon, Zeta, Delta, Kuiper y también en la puerta Kronos. Para que se lo noten ahí en un papelito, lo tengan más o menos en mente, ¿ok? Se hace en una Alpha, se hace en una Beta, se hace cualquier otra puerta que no sea la que les acabo de comentar ahora, que les acabo de decir ahora. No le va a dar absolutamente nada, le va a dar una puta mierda y se van a querer cortar las pelotas. Así que mucho cuidado y mucho ojete con las puertas que sí dan Chromine, ¿ok? Ahora hablando sobre el tema de las recetas, van a haber algunos recursos, van a haber una nave, en el concreto solamente una nave, algunos diseños de naves. Y, bueno, en general es eso, diseños de naves, recursos y una nave en sí, ¿ok? Vamos a estar hablando primero sobre los recursos. Es que vamos a tener un bono premium que vas a poder ensamblártelo por 80.000 de Chromine. También se preguntará, Ignacio, ¿qué es esto del bono premium? El bono premium es necesario para poder terminar lo que tendría que ser la expedición de los nuevos Retrievers instantáneamente, ¿ok? Por 80.000 de Chromine te van a dar 100 de estos bonos premium y vas a tener que esperar 5 segundos para que se pueda fabricar. 5 segundos y listo, ¿ok? No es mucho tiempo, así que se pueden fabricar bastante rápido. Luego tenemos Rinus, 800 de Rinus por 30.000 de Chromine. Tenemos también rastro del Blacklight, que esto es necesario para poder ensamblarte, por ejemplo, la Centurión. Si tienes el tirano de Centurión y no tienes la nave, necesita rastro del Blacklight. Y con estos 500, la verdad que está bastante bien, pero por 30.000 de Chromine. Luego tenemos una nave, chicos, llamada la Berserker. Ya conocemos la típica Berserker, que sigue estando dentro de mi top de las mejores naves del juego, por 80.000 de Chromine. Y diseños de naves, ojete con los diseños de la nave. Ok, tenemos la Citadel Elite Ulrin, que va a costar 15.000 de Chromine. Todos los diseños de naves cuestan lo mismo, 15.000 de Chromine. Tenemos la Olo Ulrin, un diseño de nave nuevo, que ya lo hemos visto en videos anteriores, pueden verlo por ahí en el canal. Y el diseño de nave Solaris Ulrin, que a mi manera de ver, entre los tres Ulrin es de los más bonitos. Yo creo que Solaris es el que gana bastante, un par de puntitos por arriba que el Olo Ulrin. Luego tenemos los otros recursos, tenemos más recursos. El Mindfire Cerebron, 35 de estos más del cerebro del Mindfire este de mierda. Que te va a costar 30.000 de Chromine. Y luego tenemos permisos, 15 en concreto, 15 permisos para que puedas lanzar a tus Retrievers ahí al espacio. Que vayan ahí a tocarse el objeto, perdón, el espacio, una paja espacial. Que te van a costar 80.000 de Chromine. Y por último, Osmio, 6.000 unidades de Osmio por 80.000 de Chromine también. Así que estas son todas las recetas que van a estar disponibles una vez activen la búsqueda del Chromine. Es decir, el 2 de Julio a las 10 de la mañana. O sea, pasado mañana en teoría, ¿no? Estamos a 30, sí, pasado mañana, el día viernes. Y también tienen que tener en cuenta que van a haber algunos paquetitos de pago. O sea, Ignacio, soy millonario. Me descargué aquí el Kawaii, invité a mis amigos, soy millonario gracias a Kawaii. Que es la aplicación de mierda, es el Kawaii. Pero bueno, si son millonarios, pueden comprar también estos paquetitos. Y es que va a haber un paquete que te va a dar 60.000 de Chromine. Que según Darkorbit está a un precio de ganga. Ya, veremos cuál es ese precio de ganga. Porque para Darkorbit, 100 euros, 100 dólares, es una ganga para los desgraciados, ¿ok? Así que van a estar disponibles también los paquetitos para que puedan comprar su Chromine. Ignacio, no quiero hacer puertas. Bueno, te lo compras y ya está directamente. Te gastas ahí, te quedas sin Chromine de precio, te quedas sin Chromine de precio. La tía Sasha se pone muy triste, la tía mía también. Aunque ya no trabajan, pero aún así se ponen muy tristes. Y te quedas ahí con 30 millones de Chromine. Que luego al final, si se acaba el evento y no lo gastas en nada, se pierde. Vas a perder el Chromine y ya está. Quizás se quiere cortar las pelotas, ¿no? Porque vas a tirar todo tu dinero a la basura. Y ahora se preguntarán, Ignacio, ¿cuál de todos estos ítems me recomiendan? Yo primero recomiendo la Berserker, que como dije, es una de las mejores naves en el juego. Si eres más o menos peques, si no eres tan full, la Berserker, lo bueno que tienes es que sus habilidades están bastante chetas. Entonces puedes hacer muchísimo daño, puedes terminar misiones bastante buenas. Solamente con las habilidades, o sea, devolviendo daño, etc. Las habilidades de la Berserker las hacen una nave bastante potente, aunque no sea full, aunque no tenga muchos prometeos. Así que son peques, yo me recomendaría ir a por la Berserker, lo primero. Luego, para poder lanzar a sus Retrievers y no tener que esperar 30 millones de años porque se demora bastantes, también recomendaría ensamblarme las 100 unidades del Bono Premium. Yo creo que es bastante necesario, salvo que me digan Ignacio, no, no, a mí no me da. No tengo problemas con esperar, tengo ya las 5 slots, puedo lanzar las 5 Retrievers y espero y ya está. Da igual, no necesito que se envíen o que termine la expedición, la excursión inmediatamente. Bueno, entonces ahí no te lo gastas, pero sí, son de esos, como yo, que no pueden esperar ansiosos el Bono Premium. Las 100 unidades de Bono Premium por 80.000 de Chromine creo que es bastante importante. Y por último, papus, tenemos el Rhinus, las 800 unidades de Rhinus por 30.000 de Chromine creo que es sumamente importante. El Rhinus es importante para poder sacar tus Prometeus, para poder sacar tus B03. Si ya tienes tus B03, si ya tienes tus Prometeus, el Rhinus la verdad es que te va a ir sobrando, así que yo ahí no me gastaría tampoco el Chromine en el Rhinus, pero si no tienes Prometeus, no tienes B03, intenta ensamblarte Rhinus también aprovechando tu Chromine y no te vayas a por otras cosas. Por ejemplo, el Bono Premium no es tan importante si es que no quieres lanzar Retrievers y no te importa esperar, ¿no? Es más importante el Rhinus si no tienes los Prometeus y tampoco tienes los B03, porque son sumamente importantes para poder ensamblar esos dos ítems que a día de hoy son los láser más poderosos, los Prometeus, y los escudos más poderosos, los B03. Ya luego el tema de diseños ya dependerá de cada uno. El diseño o los Ulrin son bastante bonitos, son solamente diseños cosméticos. Todos los diseños Ulrin son cosméticos, no te dan ni daño, ni escudo, ni vida, ni te dan un mojón. Vale, solamente es cosmético y así que tu nave sea más bonita. Así que yo creo que esos son los ítems que valen más la pena y quizás los permisos, porque sin permisos no puedes lanzar al desgraciado del Retriever al espacio a traerte materiales para poder ensamblarte de un lanzacohetes, ¿no? Entonces al final son bastante importantes también, así que por ahí esos ítems son los más interesantes, son los que yo me ensamblaría con mi Chromine si me sobrara, porque como no tengo puertas, no tengo una puta mierda, no voy a poder ensamblar un bojón, pero seguramente ustedes sí. Así que eso, papus. Nada más que eso por mi parte, papus, espero que les haya gustado este videíto, espero que les haya servido. Si es así, apoyarme con un montón de me gusta, chicos, compartir, suscribirse es muy importante. Y si quieren comprar una cuenta, en la descripción tiene mi página 9 de compra de cuentas, pero ahí tengo bastantes cuestas disponibles. Pausé el tema de la publicación de nuevas cuentas, pero ya voy a estar actualizando muy pronto. La pausé porque, bueno, estaba un poquito agobiado con la universidad, así que pausé todo y dije, mira, ya está. Luego lo hago cuando tenga más tiempo y trato todo ahí más calmadamente y le doy el tiempo que se merecen todos mis suscriptores, ¿no? Porque luego ahí estoy respondiendo apurado, se complican las cosas, se me pierden algunas cosas, se me olvidan otras cosas. Así que por eso pausé las ventas, pero la voy a estar retomando a lo largo de la semana, así que no se preocupen. El Ignacio ya te mandé un mensaje, tranquilos, que les voy a responder lo más rápido que pueda a lo largo de la semana, ¿ok? Eso, se me cuida muchísimo, un abrazo, un besito en el ojete, que espero que se hayan bañado. Y nos vemos muy pronto en un nuevo videíto. Chau, chau, paus. Chau, chau. Chau.